El presidente de la Comunidad de la Comunidad de México El presidente de la Comunidad de México Don Michael, usted fue integrante de la mesa de diálogo Y en su momento también habló Don Michael, la empresa del silencio del COSEP También está saliendo de una camioneta Él fue miembro de la mesa de diálogo nacional Don Michael, los oficiales lo consultaron El presidente de la Comunidad de México